La sexualidad femenina. Un espacio con las psicoanalistas del Grupo Cero, Elena Trujillo, Clemón Lunís y Norma Menasa. Donde se habla de lo que nadie cuenta, pero todos quieren saber. Cada semana, una cita con el psicoanálisis. Ya estamos aquí en la sexualidad femenina. Hola Norma. Hola, ¿qué tal? ¿Qué modos? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, está muy bien. Bueno, ¿cómo estamos? Tenemos proyectos ahí en marcha y en el horno a punto de salir. ¿Tienes un libro tú? ¿Y tú un disco? ¿Y Norma otro libro? Así que estamos produciendo. Estamos muy bien, ¿no? Están contentas. Contentas ahí de las producciones. Claro. De resultado, claro, porque la publicación es enseñar el resultado de un trabajo. Claro. Que se ha ido haciendo. Un arduo trabajo. Un libro de cuentos. Tiene como 48 cuentos. ¿48 cuentos? Me parece más o menos, sí. Así es, un año. ¿Eh? Un año, ¿no? Un año, sí. 48 son... 48 semanas ahí al año, ¿no? Bueno, no sé, pero fue todo el periodo de los cuentos de Norma en Televisión Grupo Cero, ¿no? Sí. Muy bien. Y ustedes escribieron por las vuestras poesías. Sí, un libro de poesías. Ah, muy bien. Por ahora, por ahora, estamos preparando así novedades. Ah, de teoría falta, ¿no? Estamos ahí. Sí. ¿Y tú qué tienes? No, no, no. El disco vamos a ver, vamos a ver. No vamos a adelantarnos. Pero bueno, sí, que estamos trabajando en otras cosas. Bueno, y tú tienes presentación del disco. Y ayer presentación del disco el 15 de marzo a las 20.30 en... ¿cómo se llama el lugar? Auditorio de Música Creativa, que es una escuela de música que está en Calle La Palma, en Madrid, pero... Es el barrio de Malasaña. De Malasaña. Sí, al lado de la Plaza 2 de Mayo, pues justo la entrada al auditorio es en la calle 2 de Mayo, en el número 5, un auditorio muy lindo. Muy lugares, ¿no? Muy lindo. Estuvieron la vez pasada ahí, muy lindo, muy cálido, muy bien. Cantar a Clemence y ahí, bueno, nos vas a presentar ese Soy Toda Tuya. Soy Toda Tuya, aunque no te lo creas. Sí, vamos a ir a... vamos a ver, vamos a ver. Y entre otras, esa manera de comenzar diciéndole a nuestros oyentes que hacemos otras cositas, pues también estuvimos hablando a la tarde de esas mujeres o de esa idea de que hay mujeres, yo incluía también hombres, que creen que hay un amor único, que esa idea de que el amor único, que aunque tengas otros amores... Es verdadero, ¿no? Como si hubiese un verdadero, es decir, que tuviste, ¿no? Que hay varios amores, pero que uno, o sobre todo se habla de la mujer, como que ella recuerda uno particular, como si hubiese uno que realmente fue el verdadero amor, que el otro, bueno, fueron... Que evidentemente lo puede decir después de haber vivido ya varios amores. No es que haya realmente tenido uno, porque eso es pobrecita de ella, sino que haber vivido varios amores y sentir que hay uno seriamente que contó realmente para ella. Pero es donde ella más gozó. ¡Ah! No tanto depende del partener. Ajá. Es donde ella gozó más, ¿no? Ajá. Porque la propuesta de los hombres, ¿no? Sí, sí, no tiene que ver... Sí, sí, por supuesto que no tiene que ver con el otro. No es muy diferente de uno al otro, sino... Bueno... Sí, sí, es una relación... Centímetro más, centímetro menos. Sí, ¿no? Pero donde ella gozó más. Ah, entonces esa idea existe, claro, que bien, que... Sí, que no tiene nada que ver con esa realidad de mi único amor, el amor de mi vida. No, 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 donde más gozó. Claro. Y claro, y como el goce en la mujer, bueno, en cualquier ser humano puede ser cualquier cosa, ¿no? Porque el goce no tiene por qué ser... Pero ¿y no puede haber varios amores? Sí, pero son varios, son diferentes uno del otro. ¿Por qué uno es más grande que el otro? Claro, eso es lo que me llama la atención. ¿Por qué? Esa idea de pensar que uno que goce más o uno que fue el más verdadero... Porque hay más de pensar en esa idea del amor de madre, ese como modelo y ya no hay ninguno más verdadero. Sí, pero ella rompió un poco esa idea, ¿no? Sí, sí. Porque claro, porque es verdad que uno de repente, o por lo menos que recuerda donde más gozó, ¿no? Pero también será porque se entregó más. Sí, sí, por eso que ella dice, ¿no? Que no tiene que ver con el partener, sino tiene que ver con ella, donde ahí pudo entregarse más o pudo... Claro, dar su madurez también, ¿no? O su plenitud, más que madurez que no se madura nunca. Ajá. La cuestión. Ajá. Siempre somos esos adolescentes o esa fruta verde, ¿no? Ajá. Pero también es importante donde la madurez, ¿no? Donde uno madura como mujer o está plenamente esa plenitud ahí, ¿no? Que a veces acontece y a veces más o menos, ¿no? Más o menos. Se regatea. Porque la plenitud sería poder realmente comer la vida a boca nada o... ¿O qué sería esa plenitud? ¿El desarrollo de la mujer en varias facetas? Sí, sin prejuicios, sin vergüenzas. Ah, ok, ok. Sin eso que han dicho antes, ¿no? Levantar la moral. De la entrega, entregarse, ¿no? Levantar todos los prejuicios que hay que impiden esa entrega total. Claro, claro. Claro que por eso es... Con esa definición, muchas personas se quedan fuera del amor. Porque muchas personas se encuentran frente a esa palabra del amor o esa palabra de pareja, pero van con prejuicios, con ideas, con comparativas, con no sé qué. No hay entrega. No hay vivencia. Ah, tú dices que sería entonces como una relación de amor con la vida. Una mala la vida. Porque ya eliminé muchos prejuicios que me impedían, ¿no? Realmente entregarme. Porque es entregarme en una historia de amor a otra persona, pero también es entregarme a la vida, a la vida, a lo social, a lo que... Eso es así. ¿No? Entonces eso también es una historia de amor, ¿no? También es como una época, ¿no? De qué pasa. Donde la entrega es para todo, ¿no? Es entregarse en la vida, en la vida cotidiana, en la vida amorosa, en la vida intelectual, en la vida del artista, ¿no? Es entregarse. Y después esos prejuicios, esas vergüenzas, esas concepciones antiguas que hacen que haya una represión en mostrar lo que uno siente. Bueno, antiguas y modernas, porque vivimos en una sociedad súper represiva, vivimos súper aislados. Dentro de esa idea de globalización, de que podemos viajar, de que podemos comunicarnos con cualquier persona, la gente está muy enferma socialmente. Veníamos de estar los poetas despiertos, hablando de esa historia de Libia y de Gaddafi, como el tipo amó a su pueblo porque lo ha mostrado en un desarrollo real de una forma de gobierno que pensaba cada ciudadano la vida. Pensaba la vida. Claro. Y eso es el amor. Sí, eso es el amor. Y luego era amado y amaba. Y cómo el mundo actual no permitió eso, cercenó esa flor bella que era compartida para otros. Porque claro, hay que proteger el amor porque lo quieren contar. Claro, y en las relaciones de pareja también hay relaciones convenientes, donde priman otros parámetros. Hay relaciones de pareja que a veces son por conveniencia. Bueno, muchas. ¿No? Muchas. Sí, para no quedarme sola. Me estaba acordando de una chica que justamente contaba que se acababa de pelear con el novio. Sí. Entonces se daba cuenta que podía volver con él y entonces empezar la vida con él, digamos instalarse con él. No estaba del todo enamorada, pero que no había nadie mejor en el panorama. Entonces lo iba a elegir a él porque había que elegir, porque había que empezar una vida con un hombre, que iba a tener hijos, que no sé qué. Entonces se metió con este porque estaba ahí a mano. Bueno, pero luego... Pero eso para mí es como una cosa de conveniencia. Me conviene porque él acepta, voy a hacer un poco... Que no está mal el principio de realidad, hacer cosas que te convengan. Ahora también sin goza no se puede vivir. Lo que pasa es que decía mi padre, el amor viene después. No, el amor viene en la convivencia. Y por ahí tenía razón, ¿no? Por ahí una cosa que es una relación conveniente, porque él me soluciona varios problemas. No solamente la soledad, sino los problemas económicos, los problemas de la educación de los hijos. Él me lo soluciona. Pero después en la convivencia viene el amor. Claro, pero ahí el otro tiene que... Pero ahí, claro que tiene que venir el amor después. Eso me parece, pero en personal, bastante sanas. Donde no le voy a reprochar, donde voy a poder agradecer al otro que me ha dado algo. Porque amarlo es poder reconocer que entonces me ha dado algo que yo he podido tomar y que puedo agradecer. Eso ya es un grado de salud, digamos, que no todo el mundo tiene. Si uno quiere haberlo hecho todo solo. No, no, no. Solo no. Además hay otra cosa que hoy comentábamos, ¿no? Como cuando se va el deseo, se va el amor. Decía en un poema. Cuando se va el deseo, como el amor cabalga en el deseo. No hay amor si no hay deseo. Entonces parecería que cuando se va el deseo, se va el amor con el deseo. Se entra en el aburrimiento. En la cosa de que no quiero poner mi valor ahí. Que soy yo la que no le voy a dar valor a eso que está pasando, que está ocurriendo. Que yo me voy. ¿No? Me voy de la relación. Se me va el deseo. Me voy. Y el amor se va ahí. No también atrás del deseo. Que me miran con esa cara. No, porque digo... ¡No te vayas! Porque efectivamente eso es lo que... Pero cuando se va el deseo, es por algo también. No cae solo el deseo. Si uno está lleno de deseos todo el tiempo. Si el ser humano es una máquina de desear. Sí. Entonces, si ahí en esa relación no se produce el deseo, es porque o lo he puesto en otro lugar, o ahí no me interesa. No, lo que pasa es que el deseo a veces decae. ¿Cómo que decae? Y sí, como el sexo. Cae y después se levanta. Que tiene variables. Sí, ya, pero que... A veces es bueno, a veces es mediocre, a veces no sé qué. A veces cae, otras veces se levanta. El deseo no es toda la vida el mismo deseo. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Pero eso no hace que se termine el amor. Porque es como un bache o como una curva. Pero mira, pasa también como con los libros. Uno está con el libro y ahora tiene todo su deseo en producir el libro. Tampoco los demás se tienen que desesperar porque tú estés un poco distraído en eso, por ejemplo. Que a veces en la vida del artista o en la vida de una persona, pues pasa esa cuestión. Uno tiene que saber esperar a que el otro va a volver a... Sí, esa es la tolerancia, ¿no? Que el otro tenga el deseo decaído, como el sexo a veces decae. Se empequeñece, como dice la canción, ¿no? Pero después... Bueno, la canción dice que el sexo no cae. Bueno, pero a veces le pasan cosas. Se remontan otras cosas, claro. Le pasan cosas. Ahí lo divertido de la vida. Si te quedás, se puede recuperar, ¿no? Claro, claro. Porque algo hiciste con ese hombre. La cuestión es la impaciencia. Porque hay personas que dicen, yo me llevo muy bien con la pareja. Pero no siento esa chispa que en otros momentos. Pero también es una comparativa. Tienes que seguir viviendo y trabajando y ya va a pasar. Te va a pasar a ti también que venga otro entusiasmo con otra cosa y tal. Y de nuevo tienes otra cosa que aportar ahí. Que la vida en pareja no es un aislamiento. Que ya en otros elementos de tus amistades, tus relaciones laborales, tus logros... Esos intervienen también en tu deseo, en tu energía psíquica. Y sí, eso es así, ¿no? Que no estás a solas, sino que estás rodeada con tu mundo. Y ahí está, ¿no? Se fugó del deseo sexual, pero se fue para el libro. Se fue para la escritura. Se fue para la música. Pero ahí está la comprensión del otro. Ella está distraída hoy. Está pensando en un hijo. ¿Ves? Eso, claro, pero por eso. Que eso es un grado ya de salud mental. De poder aceptar que el otro tenga un ritmo. Que uno tiene otro ritmo. Y que a veces hay encuentros y muchas veces hay desencuentros. Y que nada, que hacer una broma frente al desencuentro. Un chiste, ¿no? Claro, porque el deseo no tiene objeto. Entonces te sirve ese. Pero hay gente que dice, no, como este no es el perfecto, rompo la relación y me busco otra. Y van toda la vida buscando, creyendo que hay un ejército exterior que es el perfecto. Y es absurdo. Cualquier persona uno puede construir un amor. Ese perfecto, ¿no? Claro. Ese perfecto. Porque además es eso, en ese grado de tolerancia, de conversación, de amor. Claro, es que hay que armarlo al perfecto. Es la vida. El perfecto García. Hay que armarlo. Como que es perfecto y para quién es perfecto. A ver qué es lo que yo hago. Sí, o si no, voy a buscar algo que ya tengo en la cabeza. Es decir, voy a buscar a mi mamá, a mi primer amor. Y entonces, claro, lo empiezo y digo, no, este no es. Y entonces lo tiro, ¿no? Pero bueno, hay gente que le gusta probar. También, ¿no? Utilizando la excusa que busco lo que no encuentro. Y entonces busco, voy buscando, voy buscando y voy conociendo gente. Pero se podría sumar, se podría sumar. Porque también es la lástima como que si el ser humano, hay facetas en las cuales se corta el crecimiento. Tengo que perder algo para, y no sé, demasiado dolor. Porque en cada persona que uno conoce, hay algo especial. Sí. Y algo especial. Sobre todo cuando estás establecido en una relación. Porque hay algo de ti en el otro, ¿no? Como hay algo del otro en ti. Digo, que has puesto algo tuyo en el otro. Entonces, claro, rompes y claro que duele. Porque ahí te cortan una parte tuya. Entonces, y además que, como tú dices, ¿no? Que el otro uno lo va fabricando un poco a su medida, ¿no? Lo que el otro puede dar y lo que yo puedo recibir. Lo que pasa es que es cierto que también si solo el otro es una construcción de mis deseos. Es decir, si en ese enamoramiento yo lo invisto de mi libido y ahora me encanta. Pero luego me doy cuenta que no tenemos nada en común, que no hay ningún proyecto. Bueno, sí, no, pero... Pues luego casi somos dos extraños. Porque no solo basta que tú le pongas todo lo bonito. Luego tiene que haber elementos que te hagan tener vías compartidas, ¿no? Yo empezaría por la segunda parte. Claro. Empezaría no tanto por la investidura y darle al otro lo que el otro a lo mejor no tiene. ¿No? Sino que empezaría por esta cosa de la vida cotidiana. A ver si el otro me deja vivir o si el otro no me deja vivir. Sí, es en realidad, ¿no? Si el otro me acompaña en mis viajes, en mis ideas, o si es un indiferente, o si es un atacante. Claro, un compañerismo. Un enemigo, claro, claro. Creo que esa cosa, ¿no? Que muchas veces, o lo que tú estás subrayando, como si los dos tendrían que tener puntos o compartir las mismas cosas, estar trabajando en el mismo lugar, o compartir o estar apasionados los dos por algo, ¿no? Que muchas veces se ve en las parejas que es para, para, para... Sí, a veces se da, pero... ¿Y cuando no se da, cómo es? Algo tiene que haber, ¿no? Por eso se fabrican las familias. Claro, se fabrican las familias porque ahí cada uno, ¿no? Que la conversación es... Esa relación con esa persona, ¿no? Que uno ha ido comentando. Es un amigo. Alguien que me respeta, alguien que me da o me apoya en mis proyectos. Está bien, el deseo puede decaer, ¿no? Decae, pero después resurge. Y el otro está ahí conmigo, permanece. Entonces, en esa permanencia está esta cosa del compañerismo, tal vez, ¿no? Que es permitirme que yo viva, que haga mi vida. Y que él también haga la vida. No en contra, no que yo me voy a ir con otro. Sino que tenga mis ideales, que tenga mi proyecto, que tenga mi manera. Y que el otro no se enfurezca cuando yo no le respondo a una idea que él tiene también hecha de mí. ¿No? Es la idea del enamoramiento inicial. Donde uno le pone al otro lo que el otro no tiene, ¿no? Le inventa cosas. Hasta que después viene un corte ahí. Que bueno, bueno. Pasamos de ese enamoramiento a un amor más verdadero. Donde me permites vivir, donde estás conmigo. Sí, pero hay muchas parejas ahí que dicen, por ejemplo, No, pero yo no sé por qué vivo con este si no compartimos nada. Él tiene su vida, yo tengo la mía. Entonces nos encontramos para comer, vamos a comer. Entonces dice, claro. Pero si no comparten nada, ¿para qué siguen juntos? ¿Cómo no comparten? Bueno, comparten eso. Comparten la casa. Ni una conversación. Comparten una conversación. Pero sí, pero no comparten actividades. Como despreza. No tienen ahí como los mismos gustos. Que él hace unas cosas que a ella no le interesa. Y ella hace cosas que... Pero eso es un poco raro, ¿no? No, pero existe. Por supuesto que existe. Es un poco soso. Digo que hay muchos, muchos, muchas parejas que funcionan. Que se... Digo, en el sentido que se han juntado. Como dos gotas de agua. No, que justo... ¿En qué sentido gotas de agua? Dos gotas de agua. Hacen lo mismo, trabajan en lo mismo, piensan en lo mismo. Justamente te digo que sería lo diferente. Totalmente diferente. Entonces se juntan. Tienen los hijos, educan los hijos. Y entonces son los que los ponen en relación. Y cuando se empiezan a alargar los hijos, se dan cuenta que él tiene su vida con sus cosas, con sus amigos, con sus intereses. Y ella tiene otra vida. Y que no tiene nada que ver. Entonces viven en la misma casa, se encuentran, se cuentan las cosas ahí. Pero que no comparten. Que cuando ella... Ella no hace nada con él. Él no hace nada con ella. ¿Sabes? Hay relaciones ahí. Pobrecitos. Yo le recomendaría tener que de pareja. ¿Por qué pobrecitos? ¿Pero por qué? ¿Por qué pensar así? Bueno, es una vida pobremente vivida. La vida humana tiene un abanico muy amplio. Digo que es como si tienes una riqueza y la desprecias. O sea, yo le recomiendo aprender a darle algún uso. El particular que le quieran dar, pero algún uso. Porque si no es como tener una fuente de energía y no la he... Pero hay una historia. Hay una historia de la pareja, ¿no? Claro, hay una historia, ¿no? No es por lo que es ahora, sino también por lo que fue para mí. Hay una historia que yo no puedo negar, ¿no? Con este o con esta. Y hice tal cosa, y hice tal otra, hice tal otra, me permitió tal cosa. O sea, no, porque tú hablas de un punto de decadencia de la pareja. No, no, justamente no lo veía como... Que van cada uno por su lado. Sí, pero porque no tienen, porque no, como dices, el enamoramiento no puede surgir. Y para que se fabrique un amor, pero después uno también, al principio la pareja, se puede dar cuenta. Es que a él le encantan cosas que a mí no me interesan. Entonces, él está apasionado de cosas y a mí lo que me interesa, él no lo cree. Pero siempre va a pasar así. Las cosas que le interesan a él no me interesan a mí. Él mira fútbol dos horas por semana y a mí el fútbol no me gusta. Pero yo tengo otras argucias, otra política para compensar eso que no me gusta de él. Sí, pero yo no hablo de esas cosas que no... Sino de que donde no hay nada. Es decir, que no comparten ninguna actividad. Que a él no le gusta ir al cine. Entonces, ella va con sus amigas al cine porque él pasa del cine. Que de vez en cuando miran juntos una película, pero a él le gusta un tipo de películas y a ella le gusta otro tipo de películas. Entonces, están siempre... Pero, ¿por dónde pasará? Porque por algún lado tiene que pasar. Pero mira, Freud dice que también hay una reproducción del modelo infantil de los padres. Que uno proyecta en la pareja y por eso a veces los segundos matrimonios son más felices porque hay como una elección más personal y verdadera. Yo creo que también hay eso. Hay una reproducción de una insatisfacción que uno ha tomado. Que no vio a un ser que gozaba en su madre o en su padre. Entonces, piensa que debe ser así porque... No sé. Luego, además, esas personas las pones con otras parejas y son diferentes. Reproducen otras cosas, ¿no? Claro. Pero además, no es tan así como te la cuentan. No. Sí, sí, seguro. Porque en algún lugar... Más bien una pregunta que yo me hago. No, en algún lugar habrá puntos de contacto. A lo mejor es con la comida que ella la seduce. A lo mejor es con la alegría de un hogar, con la música donde ellos se encuentran. Por ahí ese rato donde se encuentra la noche se generan un montón de cosas. No es necesario que estén todo el día pegados. Por eso digo que no es necesario que uno pueda tener una vida totalmente diferente de la del otro. Pero es un encuentro. Y poder convivir porque hay un punto o dos discretos. Tú hablas de la comida y el sexo, digamos. Y que ahí ya se enganchan y con eso pueden formar una relación que no tiene por qué haber... Digo, ¿cómo es con los amigos? Hay amigos a los que yo veo una vez cada 15 días una hora. Y sin embargo el vínculo no se corta. Entonces algo pasó ahí. Algo nos está uniendo. Algo, algún puente hemos tendido el uno hacia el otro, ¿no? Sí, 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 sí. Y la convivencia, eso, implica un compañerismo, un amiguismo, digamos. Más que ese frenesí del amor y de no sé, que va a pasar. Porque pasan todas las parejas. A los dos años ya pasó la ebullición de ese amor, ¿no? Y después viene la vida en común. Y la vida en común lleva infinito. Si me dejas vivir mi vida o si me estás sometiendo todo el tiempo a que yo tenga los mismos gustos que vos. Cuando a mí el fútbol no me gusta y más me gusta quedarme mirando, tirada en un sofá, mirando películas. Sí. ¿No? Pero hay algún encuentro. Siempre hay algún encuentro. Había en Facebook salió un, este, ¿viste esas cosas que salen en Facebook, no? Un hombre va a visitar a su mujer que tiene Alzheimer. Entonces una enfermera le pregunta, pero ¿y por qué viene usted todos los días a desayunar con ella si ella no lo reconoce? Y el tipo le contesta, ella no me reconoce, pero yo sé lo que ella fue para mí. Entonces hay una, hay una, si es, pasó algo, una cosa pasó ahí, ¿no? Es que si no es perder los valores humanos. Además es una enfermedad, bueno, quizás eso sería para otro programa, pero es una enfermedad donde, porque aparentemente el otro no reconoce. ¿No? Hay un, no reconoce. Pero tiene sus momentos. Primero tiene sus momentos, bueno, pero hay un campo. Bueno, ponele que no te reconozca, pero ella no te reconoce, pero vos la reconoces. Sí, 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 sí. No, es siempre el problema tuyo, no se lo metas al otro, ¿no? Claro, claro. Pero igual, digo que ese otro algo debe recibir, ¿no? Algo debe recibir. O recibió. Pero no, pero en el momento, si tú, como tú dices, si tú tienes una historia con ella porque ella fue, significó para ti o fue tu mujer y que ahora tiene Alzheimer, sigue siendo tu mujer. Te sigue habiendo esa historia que compartieron, entonces cuando tú la vas a ver, tú transmites todo eso. Sí. Entonces la tipa recibe algo. Claro. Más allá de que se acuerde o no se acuerde, recibe esa cosa, ¿no? Esa carga, como los hijos que, ya no me hago, no, mi madre no me reconoce o no sé qué, pero si es el hijo que quiere a su madre que la va a visitar, pues transmite ahí, transmite ese amor. Claro, así es, ¿no? No tanto ponerlo afuera, sino eso. Claro, 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 ¿no? Sí. Porque los amigos también se vienen viejos, ¿no? Y vos te acordás del amigo aquel de la juventud y ahora lo ves que habla despacio, que camina despacio, que está viejo, que no sé qué, y bueno, ¿qué lo vas a despreciar? Si fue mi amigo en la juventud, ¿no? Lo voy a pensar de otra manera. Lo voy a pensar, aquello que fue ahora es esto. Bueno, pero yo tengo que responder, ¿no? Por lo menos, este, conversar un poco con él, escucharlo. Bueno. Muy bien, claro, todo está en uno. Qué bien. Claro que no puedo echar, que más, es muchísimo mejor poder pensar que todo está en mis manos, que yo soy la que tiene que aprender a amar, que yo soy la que tiene que aprender a dar. Digo, aprender porque no creo que se termine nunca de saber. Y es la posición activa del amor. Claro, claro. ¿No? Es diótima el amor, ¿no? La posición de actividad. No es dejarse amar, sino poder amar el asunto. Sí, 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 sí. Poder amar, ¿no? Salir de la pasividad de que el otro me ama y yo le tengo que pedir todo, tengo que hacer que me ame, a yo poder. Esa es la verdadera prueba, ¿no? A ver si yo puedo amar. Y sí. Y sí, no es fácil, ¿no? No. No es nada fácil. Bueno, ya nos han llamado a la orden. Nos están avisando de que llegan un montón de e-mails a nuestro buzón de correo electrónico. Y que nos pueden escribir a sexualidadfemeninaradio.gmail.com Y además estaremos encantadas de recibir vuestras consultas y sugerencias para el programa. Y nosotras nos volvemos a encontrar el próximo día, lunes a las 23 horas, horario español, en YouTube, en iVoox y en Facebook, aquí en La Sexualidad Femenina. Muy bien. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias, Elena. Hasta luego. Hasta pronto. Chao, chao. La sexualidad femenina. Un espacio con las psicoanalistas del Grupo Cero, Elena Trujillo, Clemón Lunís y Norma Menaza. Donde se habla de lo que nadie cuenta, pero todos quieren saber. Cada semana, una cita con el psicoanálisis.